No, todavía no le ponía, todavía no empezaba No creo Viendo para la cámara Estamos aquí con Leonardo A ver Leonardo, algún gusto raro que tengas tú El bolillo con coca Pero lo sopeas o qué Así, tomo la coca y después un bolillo No, pues cada quien tiene su gusto ¿Cuál es tu nombre? Oscar Oscar, a ver dime algún gusto raro que tengas ¿Cuál se llama? Maruchan con ketchup ¿Le echas ketchup a la marucha? Sí ¿Pero nada más así o le echas algo más? Así nada más ¿Y qué está? ¿Está buena o no? Está buena ¡Qué rico! Bueno, para mi gusto sí Estamos aquí con Omar ¿Algún gusto raro que tengas? Echarle ketchup a los tacos ¿Cuáles tacos? ¿De bistec o dorado? Bistec principalmente ¿Le echas ketchup? Ajá ¿Y salsa, no? Sí, también ¿Sí? ¿Y si saben buenos? Sí A mí, por mis gustos pues sí Ajá A ver, graba, para acá, graba, para acá Estamos aquí con Ciclali Ciclali ¿Algún gusto raro que tengas? Ninguno Es que me gustan las de tercero B La de tercero B ¿La de tercero B nada más? Sí, porque están chaparritas como de mi estatura Ahí tengo una, ahí tengo una, mira, 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 la tercera B ¿Algún saludo que quieras mandar? Saludos por mi mamá Que me está viendo desde mi casa Para mi mamá también Y para la mamá de Leo Y ahí está Dale, pedraña ¿Estamos aquí con? Dulce Dulce, ¿algún gusto raro que tengas? No sé ¿Cuánta edad te gusta? Uf, de más grandes que yo A mí me gustan mayores Te sé que llaman señores ¿Estamos aquí con? Ximena Ximena, ¿algún gusto raro que tengas? Dulce 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 Dulce, ¿sí? ¿Los mayores? Como de 30, 40 A mí me gustan mayores Te sé que llaman señores ¿Qué puedo decir? ¿Estamos con? Mariana Mariana, ¿algún gusto raro que tengas? Que soy mazatista ¿Con qué te gusta que te peguen? Con macachitadas Nada más eso No se puede decir No Viendo para la cámara ¿Estamos con? Cristel ¿Algún gusto raro que tengas? Que me guste las taquies con helado ¿Algún sabor de helado? Claro que no sé Estoy agarrando señal, carnal De orio De orio Con taquies ¿Sabes cuándo? Lo voy a probar, eh Estamos aquí con? Lorea Lorea Lorea, a ver algún gusto raro que tengas No sé No sé Se fue Se fue Estamos aquí con? Sailly A ver Sailly ¿Algún gusto raro que tengas? Ninguno Bueno, como el bravo dice en la escuela Verga, pues que pregunte Yo me acordé Me gusta el power con sal ¿A quién quieres mandar un saludo? A Karim Al camarógrafo Al que está grabando Porque dice que ya le duelen las manos Saludo, un saludo Para el camarógrafo Que me está ayudando Tiene dos viejas Ay, tiene dos viejas Yo y su novia Ah, ¿tienes socia entonces? ¡Ja! ¡Gay! Sí Le voy a decir que le mando un saludo ¿De ella también? ¡Oye! Yo no la conozco ¿Está hablando sola? Sí, se me hace Dale, pues Gracias Yo le dije Dale, dale Dale, pues Yo no quería Dale, dale Dale, dale